Lo que hay que ver es que en este gobierno de Danilo Medina se están llevando a los tribunales a las personas que están siendo acusadas por corrupción, que en el pasado eso no se veía por ningún gobierno y Danilo Medina en su gobierno, la justicia está actuando. Lógicamente, yo me quejo de la justicia, este es un país que... ¿Por qué se queja? Porque la justicia es deficitaria, la justicia debe ser ciega. Ahora, fíjense ustedes que hace cuatro años ahí atracaron en Pontón a un señor de una bomba y tenemos cuatro años y todavía la justicia no ha aplicado el peso de la ley a los delincuentes que cegaron esa vida de un hombre de trabajo en su propia casa. ¿En la vega o en el país? En la vega y en el país, la justicia tiene que actuar ciega, la justicia tiene que funcionar en una sociedad y en la sociedad dominicana la justicia no está funcionando. Aquí tenemos casos que duran 15, 20, 30 años y eso no puede ser, no puede ser. Y si la justicia no funciona, por eso tenemos tantos casos de delincuencia. Cuando la justicia funcione, cuando el ciudadano no tenga temor a la justicia, otro gallo cantará. Honorable senador.